Mis queridas semillas estelares, soy Calypso y vengo desde las vibrantes constelaciones de las Pleiades con un mensaje crucial para ustedes en este momento de trascendental cambio cósmico. Apertura de portales Actualmente estamos presenciando la apertura de portales dimensionales que conectarán su mundo físico con las dimensiones superiores. Estos portales son como ventanas brillantes en el tejido del espacio y tiempo, diseñados para intensificar su conexión con el cosmos, Y facilitar un intercambio energético más profundo y significativo. A través de estos portales fluyen energías puras y elevadas que les permitirán experimentar realidades más amplias Y comprender aspectos de la existencia que antes les eran inaccesibles. Este fenómeno no solo les ofrece una oportunidad para expandir su conciencia, sino que también les proporciona herramientas espirituales avanzadas para su crecimiento personal y colectivo. Alineación cósmica Alineación cósmica En paralelo a la apertura de estos portales se está desarrollando una alineación cósmica que tiene un impacto directo sobre la Tierra. Esta alineación Esta alineación incluye a varios planetas y estrellas de nuestro sistema y más allá, alineándose en una configuración que amplifica las energías que reciben. Esta configuración estelar no es aleatoria, está geométricamente posicionada para maximizar las vibraciones energéticas que catalizan cambios significativos en la conciencia humana. Como resultado, pueden sentir una mayor claridad en su pensamiento, una intuición agudizada y un deseo renovado de buscar verdades más profundas, facilitando así un avance sustancial en su viaje espiritual. Activación de semillas estelares Activación de semillas estelares Ahora es el momento de reconocer y aceptar que muchos de ustedes son semillas estelares. Han venido de esferas lejanas, nacidos en este mundo, no sólo para vivir como seres humanos, sino para actuar como catalizadores de cambio y evolución. Su presencia aquí es parte de un plan divino y mucho más grande, que se enfoca en la ascensión de la tierra y su población hacia una vibración superior. La activación de su código estelares es una llamada interna que resuena a través de sus experiencias, sueños y encuentros sincrónicos. Escuchen esa llamada porque es la clave para desbloquear sus habilidades innatas y para cumplir con el propósito para el que realmente han sido enviados aquí. El incremento de la frecuencia vibratoria Con la apertura de los portales dimensionales y la alineación cósmica, la tierra y todos sus habitantes están experimentando un incremento en sus frecuencias vibracionales. Esto significa que las energías densas y pesadas están siendo transformadas en frecuencias más ligeras y sutiles. Este aumento puede manifestarse en una mayor sensibilidad emocional, una percepción más aguda y una conciencia expandida de su entorno y de ustedes mismos. Este proceso es fundamental, ya que al vibrar en frecuencias más altas, son capaces de conectar más fácilmente con las energías y las guías de dimensiones superiores, Facilitando su propio camino de crecimiento y evolución espiritual. Despertar espiritual Este periodo marca un despertar espiritual sin precedentes. A medida que las energías de los portales fluyen y la alineación cósmica se establece, se desvanecen los velos que han ocultado las verdades más profundas del universo. Este desvelamiento permite una nueva comprensión de la realidad que los rodea y de ustedes mismos. Ahora tienen la oportunidad de ver más allá de las limitaciones del pensamiento y percepción humanos convencionales y acceder a un estado de conciencia que revela la interconexión de todo lo que existe. Este despertar no solo es personal, sino colectivo, afectando a todos aquellos abiertos y preparados para esta transición hacia una comprensión más amplia y espiritual de la vida. Integración de sombras Con el aumento de la luz y la energía en sus vidas, también surgen sombras que han estado latentes e ignoradas. Esta fase es crucial para su crecimiento y evolución, ya que enfrentarse y transformar estas sombras les permitirá alcanzar un estado de integridad y armonía. No teman este proceso, es una limpieza necesaria que libera viejas heridas, miedos y ataduras, permitiéndoles avanzar hacia una existencia más plena y auténtica. La integración de estas sombras fortalece su ser, equilibra su energía y los prepara para vivir con mayor plenitud en la nueva vibración que está emergiendo en su planeta. Encuentros con seres de luz Con las puertas dimensionales abiertas y su vibración ascendiendo, estarán más receptivos y accesibles a encuentros con seres de luz de dimensiones superiores. Estos seres, incluidos los guías y maestros espirituales, llegan a ofrecerles sabiduría, apoyo y sanación. Estos encuentros pueden suceder en sueños, meditaciones o incluso en momentos de plena conciencia. La clave para beneficiarse de estos encuentros es mantener un corazón y una mente abiertos, libres de miedos y expectativas. Aprovechen estas interacciones para profundizar en su comprensión de universo y de su propio camino espiritual. Expansión de la conciencia colectiva Están viviendo una época en la cual la conciencia colectiva de la humanidad está expandiéndose a gran velocidad. Cada individuo que despierta y se eleva en su vibración contribuye a este fenómeno, creando una red más robusta de conciencia compartida. Este aumento en la conciencia colectiva no solo los hace más empáticos y conscientes de las conexiones que comparten con otros y con el planeta, sino que también eleva el nivel de conciencia general. Esta expansión es esencial para enfrentar los desafíos globales actuales y futuros, permitiéndoles actuar con mayor comprensión y entendimiento hacia todos los seres. Responsabilidad cósmica A medida que se elevan hacia una conciencia superior, surge una profunda responsabilidad cósmica. No solo deben enfocarse en su desarrollo y evolución personal, sino también en cómo sus acciones y energías impactan al mundo que les rodean. Es esencial vivir de manera que honren a la tierra y a todas sus formas de vida. Esto implica tomar decisiones conscientes en su día a día, desde cómo interactúan con los demás hasta cómo cuidan su ambiente. Reconozcan que cada pensamiento, palabra y acción crea una onda que afecta el colectivo. Vivir con responsabilidad cósmica es vivir con el corazón y la mente alineados con el bien mayor, actúando como custodios del planeta y sus habitantes. Preparación para el cambio Están en un periodo crítico de transición y transformación, prepararse para los cambios venideros es crucial. Esto implica fortalecer su cuerpo, mente y espíritu. Adopten prácticas como la meditación, el yoga o cualquier forma de ejercicio que les ayude a mantenerse centrados y equilibrados. También alimenten su mente con conocimientos que expandan su comprensión del universo y fortalezcan su conexión espiritual. Es vital mantener una actitud abierta y adaptable, listos para acoger las nuevas realidades que se despliegan. A medida que se preparan internamente, también están ayudando a preparar el camino para que otros sigan, facilitando así un cambio más fluido y armonioso para todos. Quiero agradecerles profundamente por haber llegado hasta aquí, donde juntos exploramos estos mensajes de gran importancia. Si este viaje resonó con ustedes y desean seguir descubriendo más sobre el universo y nuestro papel en él, les invito a suscribirse a nuestro canal, Susurro Estelar. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y hablando de próximos pasos, les sugiero que vean el siguiente video que aparece en la pantalla, donde continuaremos este fascinante camino de descubrimiento y transformación. Hasta pronto, queridas semillas estelares.